¿Qué es eso? ¿Te tomas conmigo, Castanita? ¿Te tomas con mamá? ¿Te vas a dar culo? ¿Vas a dar culete? ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Está muy lejos! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Qué culo! ¡Nita!